Perdí a Almorro García, que era mi hermano, en enero. Después, la semana pasada, le pasó a William Martínez, que era un futbolista muy querido por todos sus compañeros. Y anoche le tocó a Emiliano. Tenemos que hablar. La depresión es un tema que... Vivimos en una sociedad machista y el hombre le da vergüenza o miedo decir lo que le pasa. Yo sufrí de depresión cuando estuve en México. Me dio mucha vergüenza, me dio mucho miedo, pero pedí ayuda y pude salir adelante. Así que, nada, de mi parte pedirle a todas las personas, sean futbolistas o no, que hablen del tema, porque es importantísimo. Ya vamos perdiendo mucha gente querida y la verdad que no la pasé nada bien. Aunque el fútbol suele ir por caminos alejados, a los que deben transitar las personas terrenales, los protagonistas de este hermoso deporte, naturalmente, también son seres humanos y así como disfrutan de los lujos de la profesión, sufren y la pasan mal como cualquier hijo de vecino. Dinero, fama, mujeres y un montón de privilegios que en pocos años resuelven sus vidas y las de sus familias no siempre alcanzan para encontrar la felicidad o el sentido de la vida. En este humilde envío hablaremos de salud mental, un tema definitivamente olvidado para la agenda mediática de los canales deportivos y con el mayor de los respetos recordaremos a aquellos futbolistas a los que no supimos escuchar y se terminaron quitando la vida. Especialistas en el tema hablan no solo del vacío provocado por la depresión y la angustia luego del retiro, sino también de la presión de los pibes por llegar a primera y así salvar económicamente a toda la familia. Sabido es que el porcentaje de jóvenes que logra triunfar en el fútbol es muy bajo, razón por la cual la frustración resulta extremadamente alta. Hay muchos chicos que dejan el colegio por jugar y la realidad es que el fútbol tiene que ser un complemento a esa edad. Los chicos tienen que estudiar porque es la herramienta que después tienen que usar como personas. El fútbol es muy incierto, vos te puede pasar un millón de cosas que te hacen llegar a primera, mantenerte. Entonces yo creo que parte de los padres sobre todo pensar primero en la parte de la educación y después entender que llegar a jugar al fútbol es muy pero muy difícil. Lo concreto es que estas tragedias desnudan el sistema, toman por asalto los medios de comunicación y al menos un rato dejamos de hablar de Boca y de River para coincidir en la importancia de cuadros de depresión, ataques de ansiedad y todo lo relacionado con la salud mental. Si bien cada vez más instituciones, sobre todo de primera división, cuentan con apoyo psicológico, es evidente que el fútbol aún está en deuda. Y en ese contexto, lejos de culpar a la pelota, elegimos sumergirnos en algunos casos puntuales donde el juego queda de lado y las historias de vida nos hacen reflexionar. El lunes pasado, el día del partido con Jus, el anterior, tuvimos la gracia de mi familia que falleció mi primo. También quería aprovechar para dejarle un mensaje a todas las personas que tengan problemas, que las hablen, porque sin duda tenemos personas que nos quieren. Y nada, mi familia está con un dolor inmenso. Y nada, el gol es para mi primo y para toda la familia de él. Otra cosa, vengo golpeado hace varios meses. La pandemia me quitó mi hermano. Tuve la mala suerte de que se quitara la vida en mi casa por una depresión que nunca nos avisó, que nunca nos enteramos que tenían y que ha pasado a mucha gente. Entonces, darle un mensaje a esa gente que está pasando por momentos similares de que pida ayuda. De que pida ayuda porque hay gente que seguramente va a querer ayudarlo y va a tener la necesidad de ayudar a esa persona a salir adelante porque no se dan ni idea de la tristeza que se siente de un llamado para otro que un hermano se quitó la vida en tu propia casa. Entonces, el dolor de mis padres, ayer fue el cumple de mi madre, de mi familia, pasar el día de la madre. Se ha vuelto muy triste mi casa y yo obviamente estoy ahí para ayudarlo y para apoyarlo. No es un momento fácil. La Argentina no está pasando un momento fácil. El encierro a la gente, la pone mal. El desespero por no tener para comer, la pone mal. Las adicciones, la pone mal. Y este fue un caso, ¿no? Y nosotros sin sabernos nos quedamos sin un ser grandísimo como era él. Y lo extrañamos y lo vamos a recorrer de por siempre. Y decirle a toda esa gente que pasa por situaciones similares, que hay gente atrás de que la ama, de que la quiere, de que pida ayuda, de que seguramente van a estar ahí para ayudarlo en cualquier momento que lo necesiten. Y que la salida es hablar. Hablar y ofrecerte a esas personas que te quieren de verdad y a salir de esa angustia y de esos malos momentos que por ahí no tienen salida para él. Puede ser la paz y seguramente ha sido su paz ese destino que él quiso tomar. Para nosotros es un dolor de infinito y de por vida. Entonces, estos dos golpes, se muere tu ídolo, pasa esto familiarmente. Mi familia, que la amo, trato de sacarla adelante. Mis viejos, que lamentablemente es una tortura el día a día, ¿no? Entonces, ayudarlo y decirle a la gente que pida ayuda y que seguramente que hay mucha, mucha, pero mucha gente que está predispuesta a ayudarle y a sacarla adelante para que todos podamos pasar este momento y que nadie pueda sufrir una cosa de estas. Si tienen depresión, tienen que hablarlo. Y bueno, ellos la verdad que estoy... No sé cómo agradecerles. Siempre se lo digo, ellos se ríen y no saben todo lo que me ayudaron porque en ese momento no sabía lo que iba a hacer. Hasta que un día me agarró el doctor Hugo y Gustavo y hablaron conmigo y bueno, empecé a tratarme y después, bueno, lo demás vino solo y gracias a Dios se me están dando las cosas. ¿Estás con el psicólogo? ¿Vas al psicólogo vos? Sí, voy al psicólogo. Yo... ¿Por qué se me dice? No, mi tan querida. Qué increíble. Ustedes, de verdad, no te ponés frente al espejo y decís tengo una mujer bárbara, tengo mis dos hijos bárbaros, soy conductor, relato los partidos bárbaros. ¿Qué más querés que sentarte al psicólogo y qué le decís? ¿Qué te falta, ves? ¿Qué te pasa? No se desmarca. A ver, explícame. A vos. Estás muy mal. No, yo estoy mal y vos vas al psicólogo. ¿Y cómo? Yo estoy mal. Uno de los casos con más repercusión ha sido el de Mirko Sarik, volante de San Lorenzo, que a los 21 años, el día 4 de abril del 2000, decidió ahorcarse en el barrio porteño de Flores. Durante mucho tiempo se había esgrimido como causa una grave lesión en la rodilla y un pase no concretado al fútbol europeo. Lo cierto es que luego de una cruda investigación de su familia llegaron a la conclusión que el jugador se encontraba profundamente deprimido producto de una situación personal con su pareja. Cabe destacar que el mediocampista meses antes había sufrido en un partido de reserva ante River la rotura de los ligamentos de la rodilla izquierda, lo que lo había marginado por un tiempo de las canchas. Cuenta el propio Ruggeri, entrenador de aquel equipo azulgrana, que Sarik le había confesado en una concentración directamente que no le encontraba sentido a su vida. ¿Lo peor que te pasó como técnico fue la muerte de Mirko Sarik? Sí, a nivel de sentimientos, sí, porque lo viví. La noche que estábamos en la concentración en San Lorenzo, yo lo vi de chiquito a él. Lo fui llevando, lo llevé a la primera, lo hice debutar, lo metí, jugaba un fenómeno, hasta que una noche, estoy en la habitación solo, mirando la televisión, me golpean la puerta y era él. Pasa, le digo, pasa. Se sintó en la cama ahí conmigo, teníamos una relación así con los pibes, ¿no? Se sintó en la cama y le digo, ¿qué te pasa? Jugaba, había firmado contrato, fachero, le tenía que correr las pendejas que lo venían a buscar al entrenamiento, a la concentración, lo corrían para toda la familia, de bien, todo perfecto. Se me sienta y me mira y me dice, no, te quiero decir que no le siento, no le encuentro sentido a la vida. Te descoloca. ¿Por dónde arranco, no? No, te descoloca, porque, ¿vos qué pensabas? Yo digo, este me va a decir, ¿por qué por izquierda me está costando marcar, me está costando volver? Yo esperaba una pregunta de fútbol, este me salió con una pregunta de la vida, de importante, que no lo supe realmente, no, no, me sorprendió. Le dije todas estas cosas que te dije recién. Escuchame, estás jugando al fútbol, era lo que querés, estás... Pero claro, uno no es profesional de eso y no sabés cómo encararlo, ¿viste? Sergio Pedro Schultzmeister atajó entre otros equipos en Atlético de Rafaela y Huracán, además de haberse entrenado, ni más ni menos que en Boca, al lado de un tal Diego Maradona. El 4 de febrero de 2003, Carlos Babington, entrenador del Globo, comenzaba a sospechar que algo había pasado, ya que el futbolista se ausentaba a un partido amistoso disputado ante Arsenal. A las pocas horas se iba a conocer la noticia de que era encontrado sin vida en la cocina de su residencia colombres en el barrio porteño de Almagro. Aseguran de su entorno que Schultzmeister no había podido soportar la muerte de su padre, al punto de haber intentado quitarse la vida cuando todavía jugaba en Rafaela. Julio César Toresani, recordado mediocampista, que jugara entre otros equipos en River y en Boca, no se pudo recuperar de un cuadro de depresión, producto del deterioro patrimonial luego de una crisis familiar. Lo concreto es que en abril de 2019, el jugador iba a intentar quitarse la vida mediante la ingesta de psicofármacos. En aquella oportunidad, la repentina aparición de un amigo les daría tiempo a los médicos para realizarle un lavaje de estómago y así que pudiera recuperarse. No obstante, dos semanas después de aquel episodio, el santafesino de 51 años iba a aparecer sin vida en un hotel de la Liga Santafesina de Fútbol, lugar en el que se encontraba viviendo desde su separación. El uruguayo Santiago Damián García, más conocido como El Morro, ha dejado un grato recuerdo en el fútbol argentino, sobre todo en Godoy Cruz, ya que con 51 goles se ha transformado en el máximo artillero de la institución mendocina. Campeón con Nacional de Uruguay, máximo goleador tres veces de la Liga Argentina, el delantero de 30 años, increíblemente fue hallado muerto en su departamento como consecuencia de un disparo de arma de fuego. García, con un breve paso por la selección juvenil charrúa, se encontraba marginado del plantel profesional y en las horas previas a su muerte, algún directivo de la entidad Cuyana había deslizado, entre otras cosas, que era un líder negativo. Que realmente necesitamos tener líderes, necesitamos tener líderes positivos. Hemos tenido al contrario, líderes negativos. Esa es la realidad, o a los chicos, la gente grande, el líder adentro, tiene que apoyar a los chicos, no los tiene que tratar mal. Tengo miles de cosas para decirte que son las evaluaciones que tenemos. Lamentablemente no lo pudimos resolver y bueno, ahora sí o sí hemos tomado la decisión y lo vamos a resolver. No hay manera de no preguntarte una vez más por el morro García, porque la información que manejamos es que está prácticamente sellada su salida de Godicruz y si es que por ahí también venía alguno de los problemas de los que estás haciendo mención, que esperabas más de los jugadores de experiencia del plantel. Mira, yo te voy a decir una cosa de los jugadores de experiencia y el ejemplo que tiene el dar. Sí. Vos no podés ser un líder y no ir al gimnasio, no cumplimentar los regímenes de peso, estar en rojo con todas las mediciones, y a su vez, después, lamentablemente, y duele decirlo, hay un tema de interrelación personal que a los chicos hay que apoyarlos, hay que fomentarles, hay que levantarles el ego y vos no se los podés tirar abajo. Entonces, es complejo y, te vuelvo a repetir, hay situaciones de jugadores que, aunque vos no lo creas, profesionalmente no han cumplido lo que deberían cumplir, si no cumplís eso no puede estar, esa es la verdad. Vos estás sentenciando el final del ciclo del morro García en Godicruz, para vos es el ciclo terminado. Cuentan de su entorno, que además, sufría un severo cuadro de depresión y estaba bajo tratamiento psiquiátrico, producto de una situación familiar en medio de la pandemia, que le impedía estar cerca de sus seres queridos. Lo cierto es que el Tomba retiró la camiseta número 18, a modo de homenaje a uno de los grandes emblemas del club. Apenas se conoció la noticia, tanto sus colegas como diferentes instituciones despidieron al morro en las redes sociales y uno de los mensajes que tuvo más repercusión ha sido el de Jaime Allovi, uno de sus mejores amigos del fútbol, quien iba a compartir un chat que tuvo con él días antes de su fallecimiento. El ecuatoriano, en aquel mensaje, en su cuenta de Instagram, sostuvo que no sabía que lo que el morro estaba dando eran justamente señales. A estos casos conocidos, debemos agregar algunos otros que han tenido menos repercusión y a los cuales nosotros le damos la misma importancia. Claudio Apud, volante de Villa Mitre, se quitó la vida a los 36 años en vísperas de Año Nuevo. César Borda, futbolista de la Guayurquiza, compasado en Lanús, fue encontrado muerto en su domicilio a los 25. Leandro Cogrossi, volante de talleres de remedio de escalada, Chicago y comunicaciones, se quitó la vida a los 30 años luego de haber dejado dos mensajes sugestivos en las redes sociales. Alberto Vivalda, arquero de River, Racing, Ferro y Platense, a los 37 años le puso fin a este mundo en la estación de Vicente López sobre las vías del ferrocarril Mitre. Alexis Ferlini, arquero de Colón, se quitó la vida a los 19 luego de haber quedado libre en el equipo sabalero y no conseguir otro club en el cual continuar su carrera. Lo propio Leandro Latorre, que a los 17 tomó la drástica decisión después de haber quedado sin equipo producto de una lesión. Mariano Gutiérrez, arquero de San Martín de Bursaco, murió a los 29 en medio de un fuerte estado depresivo después de haber jugado ante la Ferrer y protagonizado una discusión familiar. Héctor Pachi Larroque, arquero de Boca, Godoy Cruz y varios clubes de ascenso, falleció a los 39 años como consecuencia del abandono del mundo del fútbol y de una delicada situación familiar. Si bien intentamos tomar conocimiento de cada caso puntual, desde luego pedimos disculpas por aquellos que nos hayan quedado afuera. Aprovechamos para enviarles nuestras condolencias a las familias y de algún modo para concientizar sobre la salud mental no solo de los futbolistas, sino también del resto de la población. Estar atentos a los mensajes y sobre todo escuchar es una manera de hacer mucho por quienes nos piden ayuda de forma silenciosa. Te invitamos a suscribirte, a compartir el envío, a comentar y a seguir siendo parte del movimiento más independiente de YouTube que a veces se entretiene y a veces nos toca contar situaciones horribles que lamentablemente también son parte de la vida.